pero son cuatro hoy vamos a hablar sobre los diptongos ya primero vamos a entender esto ¿ustedes saben cuáles son las vocales abiertas? le dicen vocales abiertas porque cuando ustedes la pronuncian la forma en la cual se pronuncia la boca es más abierta de lo que otras vocales por ejemplo la vocal A ustedes abren toda la vocación A A, miren a ver inténtenlo inténtenlo ustedes A la vocal E también abren la boca ustedes E O también pero por ejemplo para la I no hay mucho, no se abre mucho la boca ¿verdad? y para la U tampoco ¿verdad? U entonces tenemos tres vocales abiertas que son la A E y O y vocales cerradas tenemos la I y la vocal U ¿ok? entonces de las cinco vocales que tenemos tres son abiertas y dos son cerradas cuando dos vocales se pronuncian en una misma sílaba se pronuncian un diptongo ¿ok? un diptongo ¿qué quiere decir? cuando por ejemplo en una palabra encontramos dos vocales juntas eso es un diptongo los diptongos se forman por la unión de dos vocales ¿ah? cuando una vocal es abierta y la otra es cerrada por ejemplo cause la palabra cause no se divide en K U C sino cause ¿por qué? porque tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada K OK cause cuando tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada chicos no la podemos separar porque se produce un diptongo ¿ok? ¿por qué no podemos separar una vocal abierta y una vocal cerrada? chicos ¿por qué no se puede separar una sílaba cuando hay vocal abierta y vocal cerrada? porque se produce un diptongo ¿ok? se produce un diptongo no se olvide y en el segundo caso mira tenemos ¿cuántos casos? tenemos cinco casos la primera es cuando una vocal abierta y otra vocal cerrada la segunda cuando es una vocal cerrada y otra abierta por ejemplo puente la primera es cerrada y la segunda es abierta la tercera cuando las dos son cerradas cu-i-da-do 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 cerradas ¿verdad? uy uy cuando una vocal es cerrada y una vocal es abierta con tilde por ejemplo en sion oración acá también hay un diptongo ¿verdad? sí miren va la i y la o es diptongo ¿por qué? ¿porque la i es vocal? sí no ¿la i ¿qué vocal? ¿es vocal cerrada o abierta? cerrada cerrada y la o es vocal abierta se produce un diptongo en este caso es con una vocal cerrada y una vocal abierta con tilde y por último cuando las le dice cuando las vocales cerradas i u no forman diptongo si la vocal cerrada está tildada por ejemplo ¿qué nos dice esta regla? nos dice que si encontramos dos vocales cerradas disculpen una vocal cerrada y una abierta no se produce diptongo ¿por qué? porque la vocal cerrada está con tilde por ejemplo di a ok di a no se produce un diptongo ¿por qué? porque la vocal cerrada está con tilde si la vocal cerrada no tuviera tilde ahí sí sería un diptongo ok en este caso no hay diptongo porque tiene tilde la vocal cerrada a ver un momentito chicos ya la primera regla que nos decía la primera regla nos decía que es un diptongo cuando hay una vocal abierta y una vocal cerrada por ejemplo cauce cauce ese es un diptongo ¿no? hay una vocal abierta y una vocal cerrada no la podemos separar no se olviden la u y la u una vocal abierta la a y una vocal cerrada la u luego dice cuando una vocal es cerrada y otra abierta o sea al revés ¿no? puente la u y la e están juntas no podemos separarlas no podemos decir profesor puente hay tres sílabas pu en te no puente solo tiene dos sílabas ¿por qué? porque en la primera sílaba ocurre un diptongo tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta u e puente luego cuando las dos vocales son cerradas ¿ok? tampoco podemos separarlas cuando las dos son cerradas por ejemplo cu a do uy ¿ok? ahí están las dos cerradas la u y la i tampoco podemos separarlas porque pues así nos dice la regla de los diptongos luego nos dice cuando la vocal es cerrada y la vocal es abierta con tilde ¿ok? por ejemplo en oración o cualquier palabra que termine en sion no podemos decir oración no no oración ¿por qué? porque hay un diptongo ahí también y por último nos dicen que no se no se forma un diptongo cuando tenemos una vocal cerrada con tilde y una vocal como dicen a ver las vocales cerradas y no forman diptongo si la vocal cerrada está tildada recuerden que en la regla número tres nos decían que se forman diptongo cuando las dos vocales son cerradas ¿verdad? pero luego nos dice que no se forma diptongo si una de estas está tildada a ver vamos a practicar a ver tenemos jaula en la palabra jaula hay dos vocales juntas ¿verdad? ¿qué vocales son? la u la u con cuál la u la u y la a ¿verdad? jaula la a ¿es vocal abierta o cerrada? abierta y la u cerrada cerrada entonces hay un diptongo ¿verdad? porque la regla nos dice que cuando tenemos vocal abierta y vocal cerrada se genera un diptongo por lo tanto ¿lo podemos separar? no entonces ¿cómo sería la separación de esta palabra en sílabas? ¿cómo sería separarlo en sílabas? ¿cuántas sílabas tiene esa palabra jaula? tres no hay tres ¿por qué hay tres? si estamos diciendo que estas dos no se pueden separar no se pueden separar una cuatro ¿cuántas sílabas habría entonces? dos dos ¿verdad? sería ajá how la muy bien de eso se trata este tema chicos de poder identificar en qué palabras nosotros vamos a poder separar las vocales y en qué palabras no porque hay muchas palabras en las cuales se generan diptongos porque hay dos vocales juntas por ejemplo aquí huevo hay dos vocales juntas ¿cuáles son? la u y la e la u y la e la u es vocal cerrada o abierta cerrada y la e abierta entonces ¿se genera diptongo o no? sí sí ¿verdad? entonces ¿cómo separaríamos esta palabra? en dos en dos en dos ¿verdad? hue bo muy bien hue bo aquí por ejemplo a ver reina miren la vocal es abierta cerrada abierta abierta y la i cerrada ¿cómo separaríamos esta palabra? son dos dos a ver ¿cómo separaríamos la palabra reina? en dos claro en dos pero dígame cómo a ver ustedes dígame ¿cuáles serían las sílabas? reina 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 todo chicos todo está en que nosotros recordemos estas cinco reglas la primera cuando hay una vocal abierta y una cerrada vocal abierta y vocal cerrada cuando hay una vocal cerrada y abierta cuando las dos son cerradas cuando hay una cerrada y una abierta con tilde y cuando tenemos una cerrada y una abierta pero cuando la cerrada disculpen cuando la claro cuando la cerrada es tildada no se genera diptongo ok recuerden cuando vemos que la vocal cerrada está tildada no va a ser diptongo porque la tilde ya le da una fuerza de voz ahora tiene cómo cómo vamos a separar en sílabas esta palabra cuántas sílabas tienes tiene dos ¿verdad? a ver ¿cuáles serían? la un la a aquí estamos en la palabra tiene 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 muy bien tiene ¿por qué profesor? ¿por qué lo estamos separando así? a ver ¿quién sabe? ¿quién me puede responder? ¿aquí hay diptongo? sí sí ¿verdad? ¿la i es vocal? hay una cerrada y la es vocal abierta abierta entonces las reglas nos dicen a ver vamos a volver siempre tenemos que tener claro las reglas chicos cuando una es abierta y cerrada cuando es cerrada y abierta cuando las dos son cerradas y cuando hay cerrada y abierta con tilde en esos cuatro casos hay diptongo no se olviden no se olviden yo en el examen le voy a preguntar eso ¿eh? ¿en qué momento se genera un diptongo? luego tenemos la palabra agua ¿cómo separaríamos agua? ¿en cuántas sílabas? abierta abierta y abierta la palabra agua ¿en cuántas sílabas la vamos a separar? dos en dos ¿verdad? ¿cuáles serían esas dos sílabas? agua 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 aquí cumple la regla ¿ve? vocal cerrada vocal abierta aquí es vocal cerrada vocal abierta aquí es vocal abierta vocal cerrada acá es vocal cerrada vocal abierta y acá vocal abierta vocal cerrada ven casi todo se cumplió la regla luego huele ¿en cuántas sílabas vamos a separar huele? en dos ¿cuáles serían? huele muy bien huele chicos prenden la cámara porque están con la cámara apagada todos están con la cámara apagada prenden su cámara por favor yo tengo la cámara prendida profesor la letra G cuidado ¿cuántas sílabas tiene? cuáles son cuáles son a ver separen las cuáles son cuáles son la un y la un a ver díctenme pues a ver así es cu y dado así es cuidado así es así está bien está bien separado la i tiene que estar con la muy bien la i tiene que estar con la u ¿verdad? no podemos separarlo ¿por qué? ¿por qué no podemos separarlo? ¿por qué es? es un diptongo muy bien muy bien es un diptongo ya chicos no se puede separar porque es un diptongo no se olviden en este caso ¿qué regla de los diptongos se está cumpliendo? cuando son dos vocales dos vocales cerradas cerradas muy bien cuando las dos vocales son cerradas eso también es una regla de los diptongos ok vamos con la última palabra pierna a ver ¿cómo separaríamos pierna? ¿en cuántas sílabas? en dos en dos también ¿verdad? ¿cuáles serían esas dos sílabas? pierna pierna ¿verdad? pierna aquí no no vayan a separar pierna no pierna ¿por qué profesor? porque acá tenemos dos vocales juntas una vocal cerrada y una vocal abierta ¿y qué nos dice la regla? que no se pueden separar cuando tenemos vocal cerrada y vocal abierta porque es un diptongo ok entonces es pierna muy bien hasta acá me están entendiendo bien ¿verdad? ¿o hay alguna? yo estoy entendiendo profe ok eso espero si tienen alguna consulta algo que no entienden díganmelo para volver a repetir aquí me van a escribir eso lo dejo como tareita para ustedes van a escribir diez palabras que tengan diptongo hay tantísimas palabras chicos así como hemos visto la parte de acá arriba también ustedes me van a escribir diez palabras que tengan diptongo luego dos palabras que llevan los siguientes diptongos a ver palabras que tengan ia palabras que tengan we palabras que tengan ie palabras que tengan uy ya esta tareita si la si la voy a revisar lo más rápido que ustedes puedan realizar ok aquí a ver marca la respuesta correcta palabras que tiene diptongo palabras que tiene diptongo vamos a marcar la palabra que tiene diptongo ya a ver paraíso hay diptongo en esta palabra ¿verdad? a ver tenemos vocal abierta y vocal cerrada cerrada pero que decía la regla cuando la vocal cerrada tiene tilde se genera diptongo diptongo no no la regla nos decía que si la vocal cerrada tiene tilde no hay diptongo chicos entonces no es un no es una palabra que tiene diptongo media media a ver vocal cerrada y vocal abierta entonces acá sí hay diptongo ¿verdad? media este sí es un diptongo este es diptongo todavía ¿es diptongo? no no ¿verdad? ¿por qué no? a ver ¿quién me explica por qué no es diptongo aquí? tiene que haber una una vocal cerrada claro muy bien en cambio en esta acá las dos son abiertas ¿verdad? aquí las dos son abiertas ¿qué nos decía la regla? que tiene que ser una abierta una cerrada una cerrada una abierta o dos cerradas en este caso las dos son abiertas por lo tanto no hay diptongo no hay diptongo muy bien solamente hemos encontrado un diptongo en este ejercicio vamos en el siguiente acá palabra que no tiene diptongo vamos a marcar la palabra que no tenga diptongo tenemos abuelo a ver abuelo a aquí tenemos ue u es vocal u es vocal cerrada y vocal abierta abierta entonces si hay diptongo no podemos separar sería abuelo entonces si hay diptongo no lo marco porque acá me piden las que no tengan diptongo diestro también hay diptongo también hay diptongo ¿verdad? vocal abierta disculpe vocal cerrada vocal abierta diestro entonces si hay diptongo no lo marco y en este siguiente ¿hay diptongo? o sio no no ¿verdad? porque las dos son las dos son abiertas ¿verdad? cuando las dos son abiertas no es diptongo ¿no? solo es diptongo recuerden solo es diptongo cuando hay vocal cerrada con vocal abierta cuando hay vocal abierta con vocal cerrada o cuando las dos son cerradas en este caso las dos son abiertas no es un diptongo ahí entonces ese marcamos ¿verdad? porque nos decía las palabras que no es diptongo este no es diptongo vamos a marcarlo ahora dice en la palabra italiano las vocales fuertes son a ver ¿cuáles son las vocales fuertes en la palabra italiano? ¿quién lo identifica? ok la O ¿y cuál otra? A y la A ¿verdad? muy bien entonces ¿cuál de las tres alternativas es la correcta? ¿la A la B o la C? la B la B ¿verdad? porque la B nos dicen la O y la A muy bien entonces tenemos que ir identificando también si nosotros manejamos bien ¿cuáles son abiertas? ¿cuáles son cerradas? se nos va a ser más fácil encontrar en una en una palabra un diptongo la letra D dice palabra que está correctamente separada en sílabas vamos a marcar la que está correctamente separada en sílabas cierro a ver esta palabra ¿está bien separada? no no ¿verdad? ¿por qué? miren a ver ¿quién me dice por qué? porque la A y la I son juntas correcto estas dos deben estar juntas porque hay un diptongo aquí vocal abierta y vocal cerrada debería ser paisaje muy bien aquí por ejemplo corroer ¿está bien separada? está mal está mal ¿verdad? ¿cuál deberían estar separadas? aquí ¿verdad? acá sí se pueden separar porque son dos abiertas sería corroer ok acá no hay diptongo acá sí se pueden separar porque son dos abiertas y aquí sí está bien separado ¿verdad? como decía Emilio acá se está respetando la regla de los diptongos hay vocal cerrada y vocal abierta fierro muy bien esa sería la correcta muy bien dice el dato inolvidable cuando hay diptongos las vocales se separan o se juntan se juntan se juntan ¿verdad? se juntan no se separan se juntan cuando tenemos dos vocales cuando hay diptongos las vocales se juntan no se van a separar ya acá hay más seriedita para el cuaderno escribimos en el cuaderno no esto ya no porque ya ustedes ya les he mandado lo que es la parte superior esto de aquí ya no ya esto ya no solamente la parte de arriba donde les he pedido que me escriban palabras con ya con we y no es nada difícil chicos por ejemplo con ya a ver alguien alguien que así se le prenda el foquito y puedan decirme una palabra con ya ya voy no José Miguel ya es con y acá tenemos que gustar palabras que tengan esta y la 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 ya vamos a buscar aquí a ver ya que nos quedan unos minutitos vamos a buscarlo a ver yo sé que si hay así buscan para cuando ustedes miren palabras con diptongo o disculpen a ver diptongo que lleven y ya y ya tenemos acá a ver a ver a ver a alicia aliviar alianza al ven por ejemplo a ver le colocamos una a ver a te cuál emily cuál diamante ok a ver diamante diamante muy bien diamante cuántas sílabas tiene tres o cuatro tres 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 no es diamante no 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 porque la i y la a forman un diptongo tienen que estar juntas diamante ok tienen que estar juntas no se olviden luego por ejemplo material 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 ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? tres ¿verdad? material material ya entonces no podemos separar material no porque la i y la a se genera diptongo vocal cerrada vocal abierta ya chicos entonces así igual como hemos hecho estas palabras van a buscarme dos palabras que tengan que en las palabras encontramos el diptongo we el diptongo ye y el diptongo uy recuerden que si una de las palabras la vocal cerrada tiene tilde no es diptongo por ejemplo por ahí me escuché que me dijeron día la palabra día no es diptongo porque esta vocal cerrada está tildada cuando la vocal cerrada está tildada no se genera diptongo por ejemplo día si se se separa en dos di a aquí si se separa en dos porque porque esta vocal cerrada está tildada cuando la vocal está tildada no se genera diptongo ya no se olviden eso para qué para de qué manera ustedes van a poder aprender a identificar palabras con diptongo aprendiéndose estas cinco reglas son muy simples ya entonces hasta ahí estaríamos terminando con las palabras con diptongo el día de jueves yo voy a colocarle más palabras más palabras pero ya ustedes mismos van a identificar y me van a separar en sílabas las palabras si son diptongo o no son diptongo así que por favor practiquen ya ya